Por la misericordia de Dios Esas tumbas son de personas que mataron atrozmente Decapitados con señales de tortura Un Padre nuestro Por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio Buenas noches, Animero Ahí quedó el descabezado Yo tengo que hablar con usted Usted necesita Saber lo que su esposo quiere decirle, ¿cierto? Yo no sé si yo crea en esas cosas, Animero Pues a eso vengo A enseñarle Animero, ¿usted qué hace por aquí? Sobre el descabezado Quiero devolverle la cabeza Es peligroso ¿Usted cómo hace para soportar tanto horror que llega con los muertos? Yo creo que lo que más sabe en realidad es honrar Su sufrimiento en los momentos de la muerte Los muertos se confunden buscando su camino Y se le pegan a las personas buscando ayuda Lo que pasa es que yo tengo una conexión muy importante con ellas Querer que él regrese Pero al mismo tiempo Saber que ya no es posible Que yo no sé si yo quiera volver a verlo Yo me voy a podrir en el infierno Y yo no quiero eso ¿Usted no da cuenta que metió la boca del lobo o qué? ¿Usted qué trae ahí? Busco al moro ¡Al moro! Cuando quieren algo de nosotros Es que no hay nada peor que tener un muerto de enemigo No hay nada peor que tener un muerto de enemigo No hay nada peor que tener un muerto de enemigo No hay nada peor que tener un muerto de enemigo No hay nada peor que tener un muerto de enemigo